Y también otra melodía, número 6, Avanza Sincenta de Mari. A buscar ubicación, Indócil, pueden ver al 6, otra melodía. El video de nuestro colaborador en la antesala, Daniel Lozada, el cachorro es Robertina, la hija de Gold Dollar, que va de 3-1 con Juan Carlos Ávila. Otra melodía va de 4-3 también con Juan Carlos Ávila. Y está cuadrando allí, Erika. Todo listo para la salida, entrando otra melodía, 1.800 metros, una vuelta al óvalo de la rinconada. Instantes nada más. Arranca el pool de 4 en su primera tanda, allá violenta la puerta Robertina. Su jinete Jaramillo la contiene y en frente de la raya ya está caminandito, van a buscarla. Y el veterinario de guardia procederá a revisar a Robertina. Justo cuando iban a oprimir el botón para ordenar la salida, violentó la puerta la Zaina Robertina. Al momento la más buscada por los apostadores. Ahí está Robertina regresando. Será sometida al examen clínico por el veterinario de guardia, quien está procediendo en este momento la distancia a 1.800 metros. Están revisando a Robertina. Los hollares, la boca. Aparentemente todo bien. Va a cuadrar Robertina nuevamente. Retirada Quimbar a número 7. La distancia a 1.800 metros. Ordenan nuevamente que entre Robertina en el puesto que le ha correspondido. Ahora sí, todo listo. Y allá van las participantes. Por la parte central, Robertina y Cincenta de Mari exigida por su jinete a buscar el primer lugar. Domina ya la Tordilla, Cincenta de Mari. Otra melodía se coloca al costado cuando están girando el primer codo. Sicaru se ubica en el tercero por la parte interior a la par de Robertina a 2.5. Mientras tanto en el penúltimo puesto anda Montaña. Dori se quedó Laurentis a 7 largos en el último lugar. Domina otra melodía por medio largo a Cincenta de Mari que presiona por la parte interior. Abrieron en 24 segundos y 4 quintos. En el tercer lugar hay lucha entre Robertina que va por el centro y por dentro. Pero Sicaru luego en el penúltimo Montaña de Oro a 10 y a 14 Laurentis corre en el último lugar. Sigue la pelea por el primer puesto con otra melodía y Cincenta de Mari que acosa a la puntera. 900 metros para el final, 47 segundos y 4 quintos para la media milla. Sigue dominando otra melodía a Cincenta de Mari que la iguala. Mientras tanto en el tercero anda Robertina a 5 largos. Cuarta Sicaru, quinta Montaña de Oro, Laurentis en el último puesto. Aunque empieza a avanzar la pelea es con Cincenta de Mari. La tordilla que pasa a dominar la competencia. Otra melodía quedó segunda. Avanza para el tercero Robertina por la parte interior. Sicaru, cuarta desde el fondo. Está avanzando el ejemplar Laurentis. 72-4 dejaron en los 1.200 metros. Cincenta de Mari entra al derecho con 2 y medio, 3 de ventaja. Mientras tanto Sicaru trata de avanzar por la parte central para el segundo. En el tercero quedó Robertina con otra melodía. Y Laurentis se presenta con fuerza por la parte exterior de la pista. Cincenta de Mari adelante. Laurentis, la del Estudio, el Patriarca emparejando y pasando a liquidar la competencia. Se está escapando con 3, 4 de ventaja. Fácil parando Laurentis con el Glinder Betancurro. Dominó la cuarta carrera Laurentis. Segunda Cincenta de Mari. Tercera Sicaru, cuarta Robertina. Quinta otra melodía. Última montaña de oro. Victoria para Laurentis. La pupila de Ulises Capella.